Así, suave Que bonito sos tienes, que boquita tan sensual Que bonito sos tienes, que boquita tan sensual Y mi compadre te llama compadre Que barbaridad Y mi compadre te llama compadre Que barbaridad Yo soñé con una noche que me embriago tu mirar Yo soñé con una noche que me embriago tu mirar Y cuando estemos solitos mi negra Que barbaridad Y cuando estemos solitos mi negra Que barbaridad Y otra vez Para el rincón Que bonito sos tienes, que boquita tan sensual Que bonito sos tienes, que boquita tan sensual Y mi compadre te llama compadre Que barbaridad Y mi compadre te llama compadre Que barbaridad Yo soñé con una noche que me embriago tu mirar Yo soñé con una noche que me embriago tu mirar Y cuando estemos solitos mi negra Que barbaridad Y cuando estemos solitos mi negra Que barbaridad Y cuando estemos solitos mi negra Que barbaridad Arriba Juan Que barbaridad Y cuando estemos solitos mi negra ¡Qué barbaridad! ¡Ay, barbarita, barbarita! ¡Qué barbaridad! ¡Ahora sí!